No te voy a volar, aunque sea conmigo volvido, aunque no te olvides mi amor, que no me puse, que no me puse, que otra persona pierde la llave, que no me puse mi vida. ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo ganas de darme un beso, pero ya sé, será mi tonto hacerle caricias a la pared, no quiero buscarte con la intención de volver, y te voy a volver. El Señor es frío, besando a los ojos y me moriré. De hace un par de días que te marchaste, olvíbanme y solamente quiero recuperarte en otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias!